Qué ganas de tener la Copa del Mundo en nuestro país. Qué ganas de que la levante Lionel Messi, que es nuestro capitán. Qué ganas, qué ganas de tenerla tan cerca. Bueno, Alejandro Moreira está en este momento muy cerca de la Copa del Mundo porque resulta que está en Buenos Aires, pero se mira y no se toca. Eso nos lo va a explicar Ale en este momento. ¿Por qué se mira y no se toca, Ale? Se mira y no se toca porque solo la tocan los campeones y los primeros mandatarios. Sin guantes. Hay gente, claro, por supuesto, la gente de seguridad la puede tocar con guantes. Porque si no, no queda otra opción. Acá la tenés. Esta es la preciada. Esta es la Copa del Mundo. Es la Posta, ¿no? Es la Posta, ¿no? Una copa de oro de 36 centímetros. Es la Posta. No, no, esta es la Posta. Esta es la Posta. Tiene la base de malaquita verde. Esta copa es la que besó Diego Armando Maradona en el 86. Eso es lo que nos dicen los organizadores. Y aquí estamos. Este es nuestro reflejo. Estamos reflejados detrás de este vidrio. Un vidrio blindado donde, claro, se cuida a la Copa de manos extrañas. Lo que sucede con esta copa es que alguna vez se ha robado una copa anterior. Pero esta la tienen con un operativo de seguridad tremendo. Aquí estamos en La Rural. Estamos viendo esta copa junto a un montón de personas que hicieron, participaron de un concurso y que pueden ingresar hoy y mañana a ver la Copa del Mundo en La Rural. Esta copa acaba de llegar, llegó al país hace pocos días. Pasó por Tucumán. Pasó por Berazategui. Mirá. Ahora está en la ciudad de Buenos Aires. Y luego va a pasar por Rosario. Este país, la Argentina, es el país donde más tiempo permaneció la Copa del Mundo. Son siete días, se queda tres días más y después de ir de Rosario parte para otro país. ¿De dónde viene la Copa de Islandia? Que va a ser nuestro primer rival en la Copa Mundial en el 16 de junio. Lo que tenemos es la Copa del Mundo. Y este, como les comentaba, un dato de color, es el país donde más tiempo y más destinos toca la Copa. Así que vaya a saber quién le dice por ahí se quiere quedar. Ojalá, ojalá vuelva Ale. Y es más, no solamente la besó Maradona en el 86, sino que esa misma Copa la levantó Daniel Passarella en el Mundial 78 en la cancha de River después de haberle ganado a Holanda 3 a 1. Así es. No sé si ahora está con la Copa o está con camiseta, sale, te escuchamos, mirá. Me vuelvo loco. Joyita. Muy buena. Chicos, no sé si ustedes se dan una idea de lo que estamos viendo. Con esta camiseta Diego Armando Maradona nos llevó a la final del Mundial 86. Y acá, en estos pantalones, estuvo pegado el muslo de Diego Armando Maradona cuando le metió un pase a Burruchaga. Sí. Y otras cosas buenas, está bien. Y ahí nos coronó campeones del mundo. Esa es la indumentaria que vistió en la final del Mundial 86, ¿no? Porque la indumentaria, este es los pantalones de la final. Me vuelvo loco. Estos pantalones fueron contra Alemania. Yo estoy totalmente loco. Acá estoy como en Disney y estoy con Marcelo Ordaz, que es el coleccionista, el responsable de esto. Marcelo, no solo tenemos esto, o sea, esto está lavado, ¿no? Sí, eso está lavado. Está lavado, está lavado. Pero no solo tenemos esto, tenemos un montón de cosas acá disfrutando, mientras también tenemos la Copa del Mundo que la gente está recorriendo y está viendo. Tenemos algunas cosas más. Y quería recorrer un minutito nada más para disfrutar de esto, un adelanto para que vea la gente. Marcelo, contanos qué tenemos acá, además de los pantalones de Diego, la camiseta contra Bélgica. Bien, tenemos además de esas piezas maravillosas de nuestro héroe del 86, la última gran emoción, que es una pieza de Lionel Messi, utilizada en la semifinal ante Holanda, el banderino oficial de ese partido, y la del contrincante, que en este caso fue Holanda, el jugador es Blin. Bueno, y una pieza entregada en manos por el mismísimo Lionel Messi. Estos son los originales, no es réplica esto, ¿eh? No, no, no. Esto es original. Y tenemos algo más, algunas joyas más. Porque no solo tenemos, guarda atrás de cámara que no se coma acá la gente que está disfrutando. Mirá lo que tenemos acá. Año 1986 también. Estamos hablando del partido contra los ingleses. El famoso partido que nos llevó, bueno, a esta famosa mano de Dios, al gol del siglo. Tenemos la camiseta de quién. Bueno, en este caso es la del Tata Brown. El Tata Brown. El Tata Brown. En un partido místico, que como vos bien dijiste, los dos goles más famosos de la historia de Diego, el gol de la mano de Dios y el gol del siglo. Y la pieza del rival, en este caso de Peter Reed, que accedió a entregarnos su pieza, explicándole que es parte también de nuestra argentinidad ese partido, ¿verdad? Claro. Así que, bueno, y además el balón que nos entregó y nos regaló para la colección el Tata Brown, que es parte de nuestra cultura, de parte de la hermosa historia que tenemos nosotros con el fútbol. Muy bien. Gracias, Marcelo. Mirá, esto es lo que tenemos aquí, en este museo. Vení, para despedirnos, te quiero mostrar algo. 2010. El Diego estaba flaquito, estaba reluciente. Era técnico, ¿no? Dirigiendo la selección argentina. Claro. Mirá. Este es el traje, ¿se acuerdan? Las famosas fotos haciendo el taquito del Diego con... Bueno, este es el traje que usó el Diego. Diego Armando Maradona. El Diego Armando Maradona, el futbolista me entiende. El futbolero me entiende. Gracias, Ale. Ahora, pregunta cortita. ¿Se puede ir? ¿Uno puede acceder a esta muestra o tenés que tener una invitación especial? Ahora, ya no. Claro, ya no. Lo que pasa es que se hizo un concurso, la gente participó y se agotaron todas las entradas enseguida. Así que, bueno, los que están aquí están disfrutando y mucho. Hay colas. Desde el temprano de la mañana se van haciendo por turnos las llegadas para ver la Copa del Mundo. Que, bueno, como dijimos, después se va Rosario y luego, bueno, veremos qué es lo que sucede. Quizás la traiga el señor Lionel Messi con su compañía. Gracias.